Música Música El sol ya se durmió, la rampa llega la noche Música Comienza la oenia, nace en los coches, se arma la rueda Música Comienza la oenia, nace en los coches, se arma la rueda Ya ven los convencidos, caramba, por otras noches Viva el niña, si juega, viva el derroche, se arma la rueda Música El sol ya se durmió, la noche se arma la rueda Un sartaba dañando, caramba, sale en primera Otro va acompañando, con una viruela se arma la rueda Un sartaba dañando, sale en primera, se arma la rueda Ay, con la bimela, si caramba, también el teador Cantores de instrumentos, pa' que la mano se alza la rueda Ay, se encierran con pendillos, caramba, se acaba el brillo Trici, 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 Trici ¡Tile con el Trici, compadre! Un beso son lo culpable, el eterno reconcundido negra del alma, el eterno reconcundido negra del alma, cautivo de sus recuerdos, no falta el sufrimiento negra del alma, un beso son lo culpable, negra del alma. Mi alma está rota, por lo que siento, ahora que va a empezar, me tenga sueño, mi alma está rota, por lo que siento, me aterra tanto a ti, me llevo dentro, y me das un requiero, estoy en el cielo, de traición y dolor, así es tu amor.